Buenas, buenas con todos los adictos y viciosos jugadores al juego de Ronescale. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela, trayéndole siempre lo mejor acerca de este juego. Y bueno, en esta oportunidad me encuentro con una de las últimas que es de Free2Play. Y bueno, vamos a mostrar cómo completarla, que es Shield of Arrak. Para poder empezar, esta que es importante mencionar de que está dividida en dos bandos. Es decir, van a necesitar o dos cuentas, abrir dos cuentas simultáneamente, así como lo estoy haciendo yo. O bien, una persona que les ayude, un compañero que les ayude a poder hacerla o finalizarla. Ya que se divide en dos clanes. Uno que es el de la... que vamos a dejar en la parte de la ventana de abajo. Que es el Phoenix, ¿ok? Phoenix Gun. Y para ello van a necesitar unas 20 monedas y matar a un nivel 2, ¿ok? Y la otra va a ser la Black Art Gun, que es la ventana de arriba, ¿ok? O la parte derecha, donde van a necesitar 5 monedas. 5 monedas, sin embargo yo tengo 100 en cada una, ¿ok? Y bueno, van a necesitar matar aquí un nivel 23, ¿ok? Así que bueno, cabe mencionar de que para comenzar esta que es, ¿ok? En ambas cuentas, yo lo voy a hacer de manera paralela, ¿ok? Para que ustedes vean el procedimiento de cada una. Van a necesitar estar en el centro de barro, ¿ok? Transportarse al centro de barro. Y van a necesitar caminar hasta donde está la biblioteca. Recuerden donde... Al mismo lugar donde está Reldo, que es la biblioteca. ¿Dónde lo encontraron o donde hicieron la que es The Night's World? Ok, bueno. Y en la primera cuenta, que es la Phoenix. Bueno, voy a estar utilizando simplemente... Voy a estar totalmente desnudo y voy a estar utilizando una Steel Simitar. Pueden traer cualquier espada, ya que es un nivel 2 que tenemos que matar. Mientras que en la parte superior, la otra cuenta, voy a tener una armadura. Ya que vamos a necesitar matar un monstruo de nivel superior. Sin embargo, con cualquier armadura, sí, tienen suficiente nivel. Ok, como estos niveles que tengo yo. Bueno, pueden matarlo fácilmente con una armadura básica, ¿ok? Así que bueno. Comenzamos la que es hablando con Reldo, ¿ok? Eso lo tienen que hacer tanto en las cuentas Phoenix como en la cuenta GAN. Le damos a la opción a Reldo. Le damos tattoo a Reldo, ¿ok? Luego le damos la opción 1 que dice I am search of a guest, ¿ok? Le damos ahí. Y bueno, él nos va a mandar a buscar un libro azul que está casualmente acá, ¿ok? Está casualmente acá. Bordean esta parte de acá y pues de cierto modo encuentran el libro, ¿ok? Así que bueno, lo hacen exactamente con la otra cuenta. Este, que es la cuenta Black Art, ¿ok? Recuerden que tienen que tener, bueno, también pueden traer runas de cierto modo para acelerar un poco la teletransportación y no gastar tanto la bota. ¿Ok? Entonces, bueno, buscan el libro. Luego posteriormente buscan el libro. Y también lo van a encontrar aquí en esta parte. Ok, gente. Esto es importante. La parte de acá. Si ustedes, ajá, ya después de haber obtenido el libro en ambas, ambos clanes, van a tener que leerlo, ¿ok? Si no lo hablen, no lo leen, bueno, van a tener problemas después. Así que bueno, lo leemos. Lo leemos en ambas cuentas. Tenemos que hacer este procedimiento para ambas, ¿ok? Tanto en la Phoenix como en la GAN. Posteriormente lo leamos. Vamos a tener que hablar otra vez con Reldo en ambas cuentas, ¿ok? Y vamos a tener que decirle que ya hemos leído el libro y todo lo demás. Y bueno, nos va a mandar a ir a otro lugar. Ok, hacemos lo mismo con la otra parte. La del Phoenix y la del Black. Y ahora vamos a utilizar nuestra teletransportación. Y gastar menos la bota, ¿ok? Así que vamos a transportarnos hacia el centro de barro. Que es justamente aquí mismo. Bueno, pero sin embargo, es para no estar, para acelerar un poco, ¿ok? Ahora con la cuenta esta, que es la Phoenix, vamos a tener que hablar con esta persona de acá que se llama Barak, ¿ok? Que posteriormente le hayamos dado clic a Barak, que es este de acá, ¿ok? Vamos a tener que darle la opción número 1 que dice Can you tell me where I can find the Phoenix gun? Ok, le damos ahí. Y luego posteriormente nos va a despedir las 20 monedas y le decimos, ok, I have 20 gold coins. La opción número 1 otra vez. ¿Ok? Y bueno, esto es solamente para la cuenta de Phoenix, ¿ok? Es decir, solamente es para la cuenta de la izquierda, ¿ok? Y la de la derecha no lo tenemos que hacer. En la de la derecha no lo tenemos que hacer. Simplemente esperamos, ok, luego vamos a tener que bajar y con la de la derecha le damos follow, ¿ok? Porque de todos modos vamos a tener que ir para el mismo lugar. Follow a la de la izquierda. Y bueno, bajamos, le damos follow. Y bueno, bajamos con la de la izquierda, que es la Phoenix. Bajamos justamente hacia abajo en la parte de Barak. Ok, rodeamos esto y vamos a tener que encontrar al tramposo, que es Charlie D. Trump. Ok, así que bueno, hablamos con Charlie D. Trump. De cierto modo, con las dos cuentas, ¿ok? Así que vamos a tener que, bueno, en la cuenta de la izquierda darle la opción número 5. Ok, is there anything down tal. Y luego le damos la opción número 2, que dice, do you think they would let me join? Ok, eso lo vamos a hacer tanto en la cuenta de la derecha como en la cuenta de la izquierda. O sea, hay que repetir el mismo proceso. Ok, ya ustedes se la saben. Opción número 5. Y posteriormente la opción número 2. Ok, ahora en la cuenta de la derecha, que es esta de acá, que es la Black. Vamos a esperar aquí justamente al lado de Charlie. Y con la cuenta de la izquierda, que es la Phoenix, vamos a caminar justamente para este lado de acá. Hacia el este, norte-sur, hacia el este. Y vamos a caminar por acá. Y vamos a ver una puerta o un callejón aquí, a la mano derecha. Y entramos por esa puerta y luego bajamos estas escaleras que se ven acá. Ok. Y bueno, al momento de bajar vamos a encontrar a Straven, que es este de acá. Este que está vestido de negro. Hablamos con él y bueno, si leímos el libro y respetamos toda la secuencia. Ok, nos van a aparecer tres opciones. Nos va a aparecer la opción de la número 1. Ok, es importante que aparezca y que ustedes hayan leído el libro y hayan seguido la secuencia como yo lo hice. Ok. Así que bueno, le damos I know who you are. Bien. Le damos la primera opción. Y luego le damos la primera opción. I like to offer you my service. Ok. O sea, que está buscando una especie de trabajo o algo así. Ok. Ahora sí. Pasamos por todo ese diálogo y ahora vamos a tener que ir a matar. Ok. Aquí es donde nos vamos a poner la Steel Cimitar. Ok. La espada. Vamos a tener que ir a matar al nivel 2 en la cafetería de Barrock. Aquí. Justamente acá. ¿Qué se llama casualmente? Vamos a ver si lo encontramos por acá. Es un nivel 2. Aquí está. Johnny the Bear. Es este. Ustedes lo pueden identificar fácilmente. Y bueno, lo atacamos. Tratamos de atacarlo. Es muy fácil de matar. De hecho, si ustedes son un nivel alto. Se pueden venir desnudos. No importa. Y bueno, posteriormente que lo maten. Le va a soltar esto de acá que dice Inter Report. Ok. Cabe mencionar de que si no le suelta esto. Es porque hicieron algo mal. Y tienen que volver a repetir paso a paso. Y vuelvan a ver el video. Bueno. Luego de eso. Pues posteriormente vamos a tener que volver hacia el dungeon. Es decir, hasta tenemos que caminar por todo esto. Ok. Otra vez. Y bueno, bajar las escaleras. Y hablar con Straven otra vez. Así que bueno. Abrimos la puerta. Bajamos la escalera. Leemos la nota. Bien. Y posteriormente hablamos con Straven. Le decimos lo que hemos hecho. Que hemos matado al nivel. Ok. Y bueno. Este. Él nos va a quitar la nota. Y nos va a dar una llave. Luego abrimos la puerta. Esta de acá. Con esa llave. Abrimos esta puerta de acá. Otra. Esta otra puerta de acá. Cruzamos hacia la parte. Digamos. De norte a sur. Hacia la parte izquierda. Abrimos. Esta puerta de acá. Bien. La abrimos precisamente con esa llave. Luego vamos a ver un chest aquí. Le damos. Open the chest. Bien. Al momento de abrirlo. Le damos a dar clic derecho. Y le damos search. Para buscar. Y al momento de buscar. Nos va a dar. Nos va a dar un escudo roto. Que es la mitad del escudo. Ahora sí. Podemos utilizar nuestro báculo de aire. Si ustedes son nivel de magia. Es suficiente. Podemos transportarnos hacia Barrock. Si no. Bueno. Fácilmente vuelven a caminar. Hasta donde está Charlie detrás. Ok. Ahora bajamos por acá. Bajamos todo esto. Hasta donde está Charlie. Donde está el mismo Charlie. Donde está nuestro compañero. Para así posteriormente. Este. Darle trade. Aquí está nuestro compañero. Y aquí está Charlie. Ok. Y le damos trade with. Ok. Y le vamos a pasar la llave. Le vamos a pasar la llave. Le damos trade with. Y con esta de acá. Con esta cuenta de acá. Aceptamos. Ok. De acá. Le pasamos la llave. Y. Le damos a aceptar. Y posteriormente aceptamos aquí. Ok. Aceptamos. Y aceptamos. Y bueno. Listo. Ya hemos completado la parte de Phoenix. Ahora vamos a tener que completar y centrarnos en la parte de la cuenta de arriba. Que es la cuenta BlackRGam. Entonces aquí vamos a dejar esperando la parte del Phoenix. Con nuestro bando del Phoenix. Y bueno. Con la del BlackRGam. Lo que hacemos es ir hacia este callejón de acá. Ok. Que está al fondo donde está Charlie. Abrimos esta puerta. Bien. Abrimos esta otra. Y bueno. Ahora hablamos con Katrin. Que es esta de acá. Ok. Y bueno. Ahora vamos a tener que dar la primera opción. I have you. You are the BlackRGam. Ok. Le damos a esa opción. Luego le damos la segunda opción. Que dice. Equals Charlie the Tramp Oxide. Ok. Le damos la segunda opción. Bien. Ahora le damos la primera opción. I want to become a member. Bien. Pasamos el diálogo. Ahora le damos la primera opción. Well. You can give me a train. Le damos ahí. Try. Le damos a esa opción. Y posteriormente esperamos el diálogo. Y bueno. Nos va a pedir otra vez. Y le damos otra vez la primera opción. Ok. No problem. Bien. Ahora en esta parte es donde vamos a luchar. Aquí es donde nos vamos a poner nuestra espada. Que sería. Bueno. Tengo yo una Runcimeter. Y bueno. Vamos a tener que caminar. Justamente cerca de donde estaba el dungeon del Phoenix. Ok. Del bando del clan del Phoenix. Así que bueno. Caminamos por todo esto. Pasamos por todo esto. Pam pam pam. Aquí está. Como se pueden dar cuenta. Está la puerta. No. Lo que tenemos que hacer es cruzar. Y llegar hasta la última puerta. Que es esta de acá. Donde está la escalera. Abrimos esa puerta. Y bueno. Aquí hay una escalera. Subimos la escalera. Y luego. Bueno. Aquí va a haber un Weapon. Master. Que es nivel 23. Ok. Así que vamos a tener que atacarlo. Para que nos permita recoger. La. La. El Phoenix Crossbow. Que son dos Phoenix Crossbow. Que vamos a tener que recoger. Y bueno. Si son nivel alto. No van a tener ningún problema. Yo de hecho lo estoy matando fácil. Porque es a nivel bastante alto. O intermedio. Y bueno. Tengo una buena armadura. Así que bueno. Recogemos. Le damos clic derecho. Y le damos Take Crossbow. Ok. Y aquí esta también. Le damos Take Crossbow. Ahora lo que hacemos. Es devolvernos. Bien. Lo que hacemos. Es bajar la escalera. Click down. Y bueno. Aquí. Si ustedes prefieren. Teletransportarse. Bueno. Ya saben. Se teletransportan para Barrock. Y bueno. Luego bajan. Hasta donde está Charlie. Yo bueno. Para variar la cosa. Trato de ahorrar runas. Y bueno. Camino por todo esto. Y bueno. Hasta donde está Charlie. Pasamos. Pasamos por este callejón de acá. Otra vez. Hasta donde está Katrina. Pan. Pasamos por todo esto. Abrimos la puerta. Abrimos esta otra de acá. Luego buscamos a Katrina. Que está acá. Hablamos con ella. Ya después de tener las ballestas. Casbow. Ok. Le damos las ballestas. Y después posteriormente abrimos la puerta esta que está al frente. Subimos la escalera. Aquí hay una escalera. Ok. Así que tenemos que subirla. Y vemos aquí que justamente hay como un cut bar. Sí. Le damos Open the cut bar. Una gaveta. Luego le damos clic derecho y le damos Search. Y al momento de que lo busquemos. Nos va a dar la otra mitad del escudo roto. Ok. Ahora vamos a tener que ir con nuestro compañero. O la persona que con la que el acompañante con la que estemos haciendo. Puede ser una segunda cuenta. Como yo lo estoy haciendo. O puede ser una persona que bueno. Con la que ustedes se comuniquen. Y les ayude a hacer esta que esa. Ok. Aquí sí que bueno. Nos reunimos con él. Y luego de aquí vamos a tener que dirigirnos hacia el museo de barro. Así que bueno. Le damos Follow. Le damos Follow aquí. Y bueno. Aquí. Activamos nuestra bota. Y tenemos que irnos hacia el museo de barro. Caminamos por todo esto. Ya les voy a guiar. Para que no se vayan a perder. Ok. Es básicamente donde. Recuerdan donde completamos la que esté el museo de barro. Bueno. Ahí justamente. En donde hicimos esa que es para subir la habilidad de Hunter. Ahí está. Bueno. Básicamente. Abrimos nuestro planeta. Ok. Para que vean la ubicación. Y es justamente aquí donde dice Bomb Voyage. Ok. Bueno. Ahí mismo. Entonces ahora vamos a tener que hablar con Decorad de Curator. Ok. El Curador. El Curador. Y eso lo vamos a tener que hacer con las dos cuentas. Al momento de que hayamos hablado con él. Ok. Le decimos que ya tenemos el escudo. La primera parte del escudo. Se lo entregamos. Y nos da un certificado. O una parte del certificado. Así que bueno. Hablamos con la segunda cuenta. Y hacemos lo propio. Ok. Hacemos lo propio. Le entregamos el escudo. Y bueno. Él nos va a haber entregado. Nos va a tener que entregar la segunda mitad del certificado. Y vamos a tener que intercambiarlo para unir las partes rotas. Ok. Porque cada uno tiene una parte que al otro le hace falta. Así que bueno. Esto es lo que hace esta que es interesante. Le damos Trade Whiff. De una cuenta a la otra. Aceptamos con la otra. Bien. Intercambiamos este certificado de acá. Y bueno. De cierto modo. Le damos solamente. Intercambiar uno. Porque tenemos que intercambiar solamente una parte del certificado. Para poder unirla. Y aquí solamente le damos uno. Ok. Para que de cierto modo. Cada uno tenga un certificado completo. Y así no tenga cada uno una mitad. Ok. Así que bueno. Ahora lo que hacemos es darle clic a una. Y bueno. Notamos de que es la mitad. Así que bueno. Le damos clic derecho. Y le damos Use. Y le damos a la otra. Ok. Ya tenemos un certificado completo. Y hacemos lo propio. Use. Y le damos clic a la otra. Y bueno. Hacemos lo siguiente. Y vamos a tener el certificado completo. Así que le damos clic. Para poder leer el certificado completo. Y ya tenemos nuestro certificado entero. Y hacemos lo mismo. Leemos la otra. Ok. Así que vamos a tener. Tanto en el Blanc. Como en el Phoenix. El certificado entero. Gente. Ahora sí. Vamos a tener que. Para finalizar la que es. Vamos a darle. Follow de una cuenta a otra. Le damos follow acá. Y bueno. Con esta nos movemos. Y vamos a tener que ir hasta el castillo de barro. Que está justamente por acá. Podemos entrar. Podemos tomar un atajo. Ok. Vamos a este atajo de acá. Bueno. Vamos a tener que finalizar la que es. Hablando con un NPC. Que es el Rey. El Rey. Ok. El Rey. Así que bueno. Cruzamos por toda esta parte de acá. De hecho. Podemos haber entrado por el otro lado. Y bueno. Subimos por acá. Y la primera. La primera que ustedes ven a la derecha. La primera puerta que ustedes ven a la derecha. Esta de acá. Aquí. Van a hablar con el Rey Roll. Ok. De King Roll. Hablan con él. En las dos cuentas. Y le entregan el certificado. Él no lo recibe. Y boom shakalaka. Ya hemos terminado nuestra tan preciada que es. Que de verdad nos. A veces complica. Porque hay que hacer todo perfectamente bien. Y si no dice. Te comes un paso. Bueno. No lo logras. Pero bueno. Ya hemos finalizado la que es. Nos han dado un que es point. Y 600 coin. Y bueno. Si te ha gustado. Si te ha servido. Like al video. Suscríbete al canal. Únete a nuestra fanpage. Para tener un contacto más directo entre tú y yo. Y recuerda que puedes hacer una donación Paypal. Si te ha de verdad funcionado. Y te sale del corazón. Para ayudarme mucho más. Y bueno. Sin más nada que decir. Se despide. Juan Diego Pirela. Desde Venezuela. Sería hasta la próxima.